¡Que comience la batalla! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió. ¡Ese es el diálogo y no mames! ¡Ah, claro! ¡Es cierto! ¡Eso es exacto! ¡Es la verdad! ¡Eso es exacto! ¡Sí, sí! ¡Obvio! 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 ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué rico estuvo, ¿no, güey? Yo sí dije qué rico. ¡Eso es su nombre! Y ese perro culo. ¡No es buen momento, Milhouse! ¡Jamás es un buen momento! ¡Fendi-san! ¿Estás bien? Y espérate, que aún no has visto nada. Perdiste la única oportunidad de ser feliz y muy probablemente morirás solo. ¿Solo? Y virgen. Y feo. Suficiente, suficiente. No, no, suficiente. Sí. ¿Ah, claro! ¡Veo el cielo! Ok, suena razonable Si, 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 lo es Y a partir de ahí, pues bueno, surge una historia de amor, pasión, bueno, bueno, un escándalo Y mientras tanto, los villanos de esta historia Keith, me repugnas Continúa Te digo que si, estaba bien sabrosa Ay, que rica chuleta, ay, ay, ay ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué? Claro ¿Alto es, en serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dandasama? ¿Se debería hacer yo? 15 minutos más tarde ¿Nos su nombre pú? ¿Nos su nombre? ¿Pú? ¿Por qué? ¿Pú? ¿Pú? Pú! ¿Dónde está en el pú? ¿Dónde está listo? ¿Pú? ¿Pú? Esas sí son ofertas Al Chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ok Hagámoslo No digas eso mi amor por favor No digas eso mi amor por favor Wow 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 Lo sé estamos impresionados ¿Y ya? No no este es tu ídolo El mío no El mío ya no Más tarde Interesante Interesante Vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo Tranquila Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma Bien Javi Muy bien Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi El mío ya no se debe de la raya 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 Tendrán No se debe de la raya Sí como no Hablo en serio Vete al demonio El amor sí pega duro Dios As� Me atleta No se debe de la raya Tendrán No se debe de la raya Más Me tientas Me tientas Pero no No Es bueno No es bueno No es necesario Hay un nhà Y nosotros No es necesario Bay Que No es necesario Ya Acepta La barra Me Esa Esa La barra La barra ¿De por ejemplo Uh Oh Oh Eh 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 la verdad es que si le tengo envidia tengo que aceptarlo, tiene una vieja bien bonita bien sabrosa, es envidia bien sabrosa, es envidia